En economías evolucionadas, en economías más primitivas, en economías de cualquier tipo, siempre para el emprendedor va a ser difícil comenzar, porque hay mucha competitividad, porque quizás las circunstancias macroeconómicas no son las más convenientes, siempre va a ser difícil, por eso es tan importante que comiences utilizando tus habilidades principales. Entonces, ¿a qué mercado o a cuáles mercados vas a presentar este producto o servicio? ¿Con qué recursos cuentas para comenzar? Aquí siempre recomendamos comenzar con los recursos que tengas disponibles. Y después, a medida que evoluciona el emprendimiento, hacer la expansión del mismo, de manera espiral, de una forma de espiral. Pero dentro de estos primeros pasos, uno de los más importantes es la acción, comenzar. Y tener, por supuesto, una ventaja competitiva que te permita crear liderazgo. Recuerden que el líder es aquel que sirve mejor a los demás. Esto es herencia para todos. ¿Qué vamos a poner mañana, mi estimado? ¿Qué vamos a poner mañana? ¿Qué vamos a poner mañana? ¿Mañana? ¿Sabes? Yo puedo poner tu programa, pero si lo quiere para mañana, le voy a hablar con franqueza. Yo tengo que pagar el chamo esto para poder yo sacar para mañana. Si no, lo dejamos para la semana que viene. Déjalo para la semana que viene. Ponte uno viejo. Ok. No sé cuál. Espérate un segundo. Espérate un segundo. Dejame insistir con él. Don Francisco, ¿cómo estás? Gracias.